Muchas veces por las noches Llega un viento que me trae un fantasma Que se duerme en mi almohada Y se espuma cuando llega la mañana Yo sé que la tristeza de este invierno Me hará su presión en los domingos Y la barromera por el rincón Hasta cuando encuentre a mi guitarra Llamaré por siempre En canción Muchas veces Que la tristeza de este invierno Con el dolor loco Que me imagino Como tus vajes se transforman en mi mente La soledad que hoy me ha visitado Me pide que con tu arma yo encuentro Que para no olvidar lo que he sido Mi corazón se muestra en mi memoria Y está siempre abierto Para vos Mi corazón se muestra en mi memoria Y me pedía Que la escuchara Al volver De mi trabajo Para que no ir La que hoy encuentro en todas partes Cuando viaja O cuando miro desde abajo O no se ama Un híbrido en una flor O un general en su camión O cuando veo tanta gente Que el antepo No tiene con quien compartir su sueño Al final de cada día Al final de cada día Él dijo que Él dijo que Él cree que O que no es Hay tanta gente que no tiene pa' compartir su sueño Al final me caer 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 Gracias.